Mi nombre es Ludwin Zambrano y el mío es Miley Hidalgo y estamos en el cañón del río Hueja ¡Nos fuimos! Hola, hola señores, nuevo día, nueva aventura acá en Colombia Estamos en el departamento de Meta, estamos esperando como ya lo vimos en San Martín pero hoy vamos al cañón del río Hueja a realizar basting Así que no se lo pierdan Sigan viendo este video, recuerden suscribirse y nos fuimos Se vinieron por nosotros para esta nueva aventura Así que nos fuimos Y hemos llegado a hacer todo el encuentro de que nos van a recoger para ir al cañón del Hueja Estas aventuras por el llano colombiano no hubiera sido posible sin una personita muy especial que se llama Lulú, ella es colombiana, la conocimos por las redes y siempre nos ha organizado lugares increíbles en Dominicana y aquí en Colombia en viaje Sí, honestamente, ella ha sido una persona súper increíble Vamos a ver qué contacto le dejamos porque es increíble todos los planes que ella hace, honestamente Ahora sí, ya vamos a montarnos en el bus para ir a nuestra segunda aventura en Colombia Señores, aquí está nuestra buseta para ir ya al río Hueja de restaurar casting Racting, yo quiero casting Señora, esta vista está increíble No, de verdad, estamos enamorados Ya nos encontramos aquí donde vamos a desayunar Y por aquí están preparando los equipos Que ya vamos a hacer el rasting Están las balsas Este lugar está muy lindo, tiene unas vistas increíbles Tiene hasta hamacas Este es el frente de safari Donde la gente hace paradas para desayunar Ellos aquí también tienen sus equipos Como les mostré ahorita, están las balsas 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 Un Chocolantico Un Chocolantico Qué pena ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Qué linda ¿Payaco? ¿Payaco? Muchas gracias Sí, hay carepa, huevo Y ahora sí llegó la hora de desayunar Vamos a comer nada No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Desayuno es un típico gemelo Bueno, llegamos al campamento Donde nos van a dar las instrucciones De cómo va a ser la actividad Y ya le estamos contando Queridos viajeros, estamos en el punto de embarque Estamos esperando a la equipo Que nos van a dar las instrucciones Como ya le dijo Maily Para prepararnos Al agua Vean cómo está este río tan hermoso Estas son las balsas Nuestras balsas Estamos esperando a los días ¿Por qué parece? Ay, mire que se te atrae Aquí colocamos los instrumentos de seguridad Taleco, el casco Y ahí nos van a dar los cascos Para irnos a la guerra Vamos a hacer un recorrido De 17.5 kilómetros Con una duración de 4 a 5 horas de recorrido Estamos en el río Güéjar En el sitio conocido como Puente Limón Y vamos a hacer un descenso Hacia el municipio de San Juan de Arama A un sitio conocido como la RTV Les voy a dar una charla En tres fases Es obligación darla ¿Qué va a suceder? Sucede Pues hay un 95% No sucede Pero es obligación ¿Vale? Dos puntones Parece que fueran asientos Pero no se dan asientos Nosotros vamos a ir asentados Aquí en los laterales Esto es para darle resistencia al bote Que el bote no me va a caer La forma, la posición de asentarnos Los que van aquí Digamos, los que van aquí a la izquierda Metemos los piecitos de acá Y nos vamos a sentar aquí en el lateral Para en caso que el bote Si pega una roja o una piedra Él va a hacer un movimiento brusco Porque es un choque, ¿no? Todo el peso de nosotros Entonces él va a girar Para cualquier de los dos lados Y hacemos esta operación Que no nos vamos a caer Sí Tampoco lo va a hacer así de fuerte Pero si de pronto Pues si usted está acá Esto al entrar el agua se moja Y Nos caemos Si el agua lo arrastra La posición Defensiva Que si aún conservan el remo Se lo colocan Dejan que su chaleco haga el trabajo Y levantan los pies Que su chaleco lo va a flotar No lo bajan Pero flotan los pies Y van mirando hacia delante A ver con que se van a estrellar O que obstáculo deben de Esquivar de pronto nadando O meter los pies a la roca Ustedes adquirieron el paquete Y lo le dieron bien Que dice que esto es un deporte Y en un deporte pues todos jugamos, ¿cierto? Todos debemos de remar Que de pronto el guía se cae Y se va No No No, que no suceda Que no suceda eso Hay una cuerda de bote Con acuerda de bote Yo me la Ni que puede suceder Ni que puede suceder Ni que se ganearon Todos los otros Los seguimos Buen día No, 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 no No, no, no No, no No, no Nunca sucedió Pero puede suceder Aquí vamos practicando todo ¡Griten! ¡Venga el duro! ¡Wuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengan el duro! ¡Tengan de la cuerda! ¡Venga el duro! ¡Adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Y eso ya! ¡Alto! ¡Vamos a estrellarlo! ¡Vamos a estrellarlo! Señores, nos fuimos lejos de la cuerda De Dominicana para acá ¡Vamos a estrellarlo! ¡Vamos a estrellarlo! ¡Vamos a echar! ¡Vamos a estrellarlo! nos vamos a lanzar de esa piedra aquí vamos lo que más nos encanta vamos derecha adelante derecha adelante derecha adelante ahí alto hicimos una increíble parada en una cascada que hay acá no creo huejana la tailandia colombiana todos ustedes saben y cañón cruzales está acá aquí en este parque es flora y fauna única en el mundo por qué porque aquí le llegan tres aires y esto la forma rocosa la más antigua del mundo también porque es el escudo buyanés si usted lo buscan en el si ahí van a encontrar porque porque este este parque tan protegido no caño cristales quedan en el departamento del meta y queda en el no caño cristales queda en la macarena departamento del meta o macarena es un municipio pegaba vista hermosa y san juan está pegado vista hermosa pues está san juan y san juan vista hermosa y la macarena vamos adelante no 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 no, 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 no. suerte adelante suerte escúchame ¿y justo ya? mira lo que tienes allá, allá donde va la de abajo Allá donde va el bote, en la roca A mano derecha Los tres delfines Los tres delfines Para mí, créanme, que cuando miren los videos me van a dar la razón ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Due! 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 ¡Uno! ¡Due! ¡Due! ¡Tres! ¡Alto! 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 ¡Escuchen bien! ¡Due! ¡Sí! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Aba bote! ¡Aaah! 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 entre más alto la red es más fresca la figura entre más profunda de más antigua todo el marco se remo Dime el remo Dime el remo Vamos atrás Vamos atrás Adelante Dime el remo Esquira 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 Wow Atrás Atrás Reme un poquito atrás Un poquito atrás Un poquito atrás Ahí Ahí Alto Alto Tengase duro Tengase duro Adelante Adelante Alto Tengase duro Tengase duro El Hace un Tengase duro Tengase duro Tengase duro Tengase duro para un refrigerio y continuamos la ruta un juguito y un frugasán es un frugasán la naturaleza es increíble aquí en Colombia en el Huejar detrás de mí se encuentra una roca que es igualita al Titani y ese es su nombre en este increíble lugar y aquí andamos grabando contenido para Instagram, Facebook y Tik Tok esta aventura por los llanos colombianos la vivimos gracias a Dominic Andrín y Fachalú debemos dejar su Instagram en la descripción del video para que puedan escribir si quieren planificar esta ruta increíble con ellos por aquí está nuestra balsa el que nos está esperando nos tocó el viejito un poquito estresado a veces pero es muy buena gente así que ya vamos a empezar otra vez a bajar el río ellos van a nadar yo me voy a nadar haganle fuerza a usted al bote o sea cuélguese para que el bote le dague un poquito y esa es la forma de subir el bote ya sabe echa el cuerpo para atrás echa el cuerpo para atrás así lo de por mano solo que los pies los pies que estés rápido cuando estás de delante sí 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 es sí 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 aquí vamos seguimos hay alto bueno chicos otra figurita ya miraron el titanes estamos la cabeza tortuga vea la cabeza y la montaña del acaparazón y adelante la tortuga mira el sol está llorando mira es que el sol mira hacia el sol para que aquel sol es el que bota en la huella alto ahí alto ahí alto Esto se llama el rapido de los bobos Porque aquí más de uno nos desvolcamos ¿Más de uno se vuelca? Pero le dimos el rapido de los bobos ¿Por qué? Porque no es tan rápido y todos se vuelcan Se confían Miren, si mira que le quedaba con la piedrita ahí Adelante Adelante, adelante Adelante, fuerte, adelante Alto, alto Alto ¿Qué pasó? Nada No nos volcamos por lo menos Y miren lo que ellos van a hacer entonces, sigámosle los pasos Pero no se me ahorran del grupo, o sea, del grupito La espalda ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¿Se bloquea, Mateo? 1 1 ¡1, 2, 3! ¡Qué increíble! Estamos entrando a una cueva espectacular O sea, donde se encuentra una cascada Acompañenme Esta es una excursión larga Dura aproximadamente 5 horas ¡Qué increíble! Estamos con un cañón sensacional ¡La freta! ¡Vean! ¡Un taxí! ¡Vean a mi bailín! ¡Está frío! ¡Está mal! Nos encontramos en uno de los lugares que puedes visitar con este hermoso recorrido ¡Qué increíble cascada! ¡Woo! ¡A Juego! ¡A Colombia! ¡A Colombia! ¡A translation! ¡Acá! Nuestra balsa, ya estamos casi terminando Bueno, hemos llegado ya al final del recorrido Estamos súper cansados Dejamos a los chicos que cargaran el bote ¿Tienes algo que decir, Maylin? ¿Qué tal? Bueno, falta la comida Pero el recorrido estuvo increíble De verdad que vale la pena realizarla Es una experiencia que todos deberíamos de vivir Por lo menos una vez en la vida Ustedes saben, recuerden suscribirse a nuestro canal Y sigan viendo este recorrido que falta la comida Nos fuimos Nos dieron esta quesodilla Tiene como mermelada de guayaba Y el queso Riquísimo, buenísimo Bueno, llegamos al área donde se la van a almorzar Nos estamos tomando un cafecito o un chíntico Como dicen en el fin color El almuerzo de hoy Querido aventurero Compré ocho quesadillas Aquí en el llano colombiano Es como un quesito Relleno de mermelada de guayaba Esto está brutal Están recién hechas Eso nos lo dieron al final del recorrido del rafting Y la verdad nos encantó Y nada, tuvimos que preguntar dónde las encendían Y gracias a Dios El chofer del bus donde vamos Se detuvo para comprar Todos queríamos Porque la verdad que están riquísimas Así deberíamos estar Que bello Que espectacular Este paisaje Miren la gente bañándose En el río Tranquilo Y te voy a verte a uno Y te voy a verte a uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!